Estamos muy emocionados porque los apasionados y los huracanes del Caribe están compartiendo un espacio donde se pone de manifiesto lo que debería suceder en la sociedad. Definitivamente que el deporte del Big Baseball es el más inclusivo del mundo, porque aquí en el campo están jugando personas con discapacidad visual y personas que no tienen ninguna condición física y cada quien aporta desde sus destrezas, desde sus potencialidades. Entonces nos sentimos contentos que una vez más APAP, que ha tenido una tradición de apoyar nuestros proyectos, se hace presente en la participación de los huracanes del Caribe en la Serie Mundial. Nos está apoyando y también sigue fomentando la cultura corporativa, pues ya que sus colaboradores están aquí experimentando lo que es jugar solamente guiado por el sonido. Eso es una maravilla, se van a poner en contacto con sus demás sentidos, con su entorno, con la orientación y la movilidad, pero además se pondrán en contacto con las destrezas increíbles de nuestros atletas que estarán representando al país en la Serie Mundial de Tulsa 2019 en los Estados Unidos, contra más de 30 equipos de Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Sin duda es que Big Baseball, República Dominicana, un sueño hecho realidad. Pues yo creo que nosotros como dominicanos ya somos reconocidos por ser tierra de peloteros. Eso es una marca país. Ahora, cuando hablamos de marca país, de pelota inclusiva, ahí están los huracanes y eso me fascina, que podamos transmitirle al mundo que eso es un país que sigue siendo solidario. Somos solidarios los dominicanos, somos atentos, somos serviciales y también le damos participación a las personas con discapacidad. Tenemos a Víctor Almonte aquí, quien también nos va a hablar un poquito del apoyo de APAP. Claro que sí, estamos más que contentos de nuestra estrategia de inclusión de personas con discapacidad como entidad financiera, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, como muy bien indicaba Francina. Venimos implementando esa estrategia desde el año 2014 y en ese eje de cultura inclusiva, de promover una cultura inclusiva con nuestros empleados y apoyar a instituciones como Fundación Francina, una de nuestros aliados principales. Estamos esta tarde con empleados de APAP compartiendo con los huracanes del Caribe. ¿Dónde surge, primero, de dónde surge el Big Baseball y su implementación aquí en la República Dominicana? Pues es un deporte que se practica desde el 68 en los Estados Unidos. Empezó como una iniciativa entre hermanitos, es decir, una madre que buscaba que su hijo ciego pudiera practicar con su hermano que no tenía discapacidad. Entonces, allí surge el tema de esta pelota con el dispositivo electrónico. Kevin es, hoy en día, uno de los mejores pitchers de la MVVA. Él, en aquel momento, tenía 14 años y sigue pitchando para uno de los mejores equipos, que es San Antonio. Su equipo matriz eran los halcones negros de Austin, Texas. Y entonces, mientras estuve en Miami haciendo mi rehabilitación en el Miami Lighthouse for the Blind and the Visually Impaired, me invitan a participar en el clásico de Big Baseball del estadio de los Marlins. Y la verdad es que yo acababa de hacerme una cirugía reconstructiva, por el hecho que todos conocen. Entonces, me invitan a jugar béisbol en un equipo de personas ciegas. Y yo acabando de salir de este proceso, tenía mucho miedo. Y me dicen, no te preocupes, que es un juego súper seguro, las personas ciegas pueden jugar. Pero luego entonces me ponen a firmar un descargo. Entonces, llegué con muchas emociones al estadio, pero inmediatamente vi cómo funcionaba. Me emocioné de una manera que me salió el Mangú Power. Y fue tan evidente que, digamos, la MVC estaba allí haciendo un reportaje. Le hicieron una entrevista al MVP, que no era yo, y a la dominicanita loca que estaba brincando por todo el estadio. Fue la primera vez que corrí, que sudé, después de haber perdido la vista. Y entonces me sentí como que si los gringos se habían inventado una forma de que pudiéramos los ciegos jugar pelota, ¿qué no podía yo lograr con mi ceguera ahora en mi futuro? Entonces, es un sentimiento que quise transmitir a mis compatriotas que viven con mi condición. Y, o sea, también que puedan descubrir de qué es que se habla aquí desde octubre hasta enero, porque aquí no nos cansamos de hablar de béisbol invernal, cuando estamos en la temporada. Entonces, por supuesto que fue nuestro primer proyecto cuando se iniciaron las labores de la Fundación Francina en el 2013. ¿Y cómo fue o cómo es el reclutamiento de estos jugadores de los Huracanes del Caribe? Pues en ese momento hicimos una alianza con Patronato Nacional de Ciegos y el Comité Olímpico Dominicano. Entonces, porque apenas acabábamos de conformar la fundación y entonces ellos nos colaboraron para que lográramos conformar el equipo. Ya una vez que toda la República Dominicana se puso a hablar de Big Baseball, en ese año, julio 2014, más de 4.000 personas fueron al Quisqueya a descubrir qué estaba pasando con esto de personas con discapacidad visual que juegan al béisbol sin ver. Entonces, ya se hizo de dominio popular hasta el otro día. Todavía la gente me preguntaba, ¿dónde están los muchachos? Me siguen preguntando porque tuvo una gran cobertura a nivel nacional. Fue como una forma de que la gente viera que aquella historia por la que todo el mundo me conoció, pues tenía un final feliz o un comienzo feliz porque empezaba una vida con un propósito mayor que lo que perdí. Y entonces, también todo esto, pues fue una gran terapia para mí. Y bueno, luego del clásico, los muchachos siguieron practicando aquí en el estadio, se han ido desarrollando. Y tuvimos hace poco la visita de un coach desde Oklahoma, un coach muy experimentado que vino a prepararlos para que vayan puliditos a esa Serie Mundial de Tulsa 2019, donde queremos, pues, demostrar lo que tenemos los dominicanos ahora con esa modalidad de pelota inclusiva. Víctor, ¿desde qué momento se asocian ustedes con la Fundación Francina Hungría? Y en sí, el tipo de respaldo que ustedes le están ofreciendo a la Fundación. Mira, esto es un tema que le llamamos valor compartido. ¿Por qué? Porque Fundación Francina y APAP implementan esta estrategia desde el año 2014 y hace una alianza con las diferentes instituciones que promueven o trabajan a favor de las personas con discapacidad en sus diferentes condiciones. Fundación Francina ha sido un aliado de este programa desde el inicio. Como Fundación Francina y las otras instituciones son realmente las entidades especialistas en trabajar a favor de los derechos de las personas con discapacidad y vienen a agregar ese valor a nosotros como empresa. Nosotros como empresa, como entidad financiera, pues, tenemos el interés de hacer esa inclusión financiera de personas con discapacidad y de poder identificar qué barreras existen para quitarlas y ellos ayudarnos a identificar y a quitar esas barreras. Entonces, es un tema de ganar-ganar de valor compartido. Francina, Víctor, ¿cuáles son los, vamos a decir, los principales hallazgos que han encontrado en relación a la inclusión deportiva de personas con algún tipo de discapacidad? En el caso de nosotros como empleados de APAP, inclusión deportiva, en APAP, desde el área de talento y cultura, existen diferentes equipos compuestos por empleados, equipos de softball, de básquet, como parte de ese compartir. El tener la oportunidad de ellos por primera vez, vivir la experiencia, primero entender, conocer y aprender de que una discapacidad visual no es una limitante para tener ese ejercicio de derecho recreativo de cualquier ser humano, es hoy por primera vez que lo están viviendo y sintiendo gracias a Fundación Francina. Entonces, digamos que en el ámbito deportivo, para nuestros empleados, para ese equipo de softball, es la primera vez que van a aprender y vivir la experiencia de que una discapacidad visual no es una limitación para jugar béisbol o jugar softball. Bueno, en el caso de una persona con discapacidad, lo que hace el deporte es increíble, porque el deporte tiene la facultad de brindar destrezas sociales, que cuando una persona es marginada socialmente, se hace difícil adquirir. Lo que es solidaridad, trabajo en equipo, liderazgo, son valores que se ponen de manifiesto en el deporte. Además, que en el caso del Big Baseball, ayuda a reforzar las técnicas de orientación y movilidad que son tan importantes para el desplazamiento de una persona ciega. Además de que les brinda sentido de pertenencia con algo que es suya, lo que ellos son parte y se sienten muy orgullosos. Así que creo que son múltiples beneficios para el desarrollo personal de una persona con discapacidad. Deberían incluirse más programas deportivos para ayudarles entonces a que puedan participar en otros ámbitos sociales. En buena parte, Francina, la sociedad dominicana ha tomado más conciencia con el tema de la inclusión social. En buena parte se debe a lo que ustedes han hecho como fundación. Ahora, desde el punto de vista individual, cuando ustedes se enfrentan a un jugador X que a lo mejor no ha tenido esa oportunidad por su condición, ¿cómo lo tratan desde el punto de vista psicológico? A los fines de que se atreva a hacer lo que muchos le dijeron que no podía hacer. Pues aquí le damos todo ese seguimiento, no solamente psicológico, sino también de salud, lo que es la parte de nutrición, se le hacen audiometrías, porque el deporte del béisbol tiene mucho que ver con el sentido del audio, se le hace examen visual, de hecho para poder competir en la serie mundial tiene que ver una habilitación de que tiene una discapacidad visual y también se le hacen exámenes cardiovasculares, o sea que se le da un seguimiento y de parte de la fundación, pues la voluntaria que lleva el proceso de ese seguimiento psicológico es Minerva Núñez, que es parte de la junta directiva y también está de lleno con el proyecto Big Baseball y enfocada en la salud mental y física de los jugadores. Y por supuesto que una vez ven a sus compañeros que ya tienen desde el 2013 practicando, pues es más fácil hacer esa apertura, pero sí requiere mucho, mucho empeño, mucha perseverancia a lograr lo que los huracanes han logrado, el dominio del deporte adaptado requiere muchas prácticas, porque tiene que haber una total sincronización entre el pitcher y los bateadores, el pitcher tiene el papel primordial de conocer el swing de cada uno de esos bateadores y ellos tienen pues la misión de hacer el swing lo más parecido posible cada vez. Entonces esa es la parte, digamos el truco del Big Baseball, los equipos donde hay mejor coordinación del picheo, exactamente, son los que mejor le van a la Serie Mundial. Bueno Francina, Víctor, de estos podríamos durar semanas hablando, porque la verdad que lo que han hecho es simplemente impresionante, en beneficio para toda la sociedad dominicana. Por último, nos gustaría Francina que nos hable un poco más sobre este mundial de Big Baseball en Estados Unidos. Pues es una iniciativa de la National Big Baseball Association, nosotros desde el 2014 somos miembros, de hecho el partido que se llevó a cabo aquí estuvo registrado por un scorekeeper, por los empires de la National Big Baseball Association, así que hemos recibido todo su soporte, su orientación durante todo el proceso de crecimiento de los huracanes. Entonces, por supuesto que estamos súper emocionados, hay que saber que nosotros estamos aquí en nuestra isla, aquellos todo el año están compitiendo unos con otros y conocen las debilidades y fortalezas del equipo. Sin embargo, sabemos que vamos a jugar con el corazón, como se caracteriza el dominicano, y esa es la ventaja que tenemos. Así que vamos con todas las pilas puestas para conseguir el mejor de los resultados e imponernos ante estos 30 equipos de Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Los taiwaneses son también otro equipo que practica aislado y llevan todo el seguimiento de manera cronométrica, es decir, miden los segundos para saber cómo se miden con los demás equipos, que es lo que hemos implementado aquí en nuestras prácticas. Así que vamos a ver cómo nos va por allá. Y bueno, más que nada, la representación internacional del béisbol inclusivo eleva a nuestro país y más ahora que estamos buscando que vengan turistas de China, turistas de Canadá. Esos son turistas envejecientes, turistas con limitaciones motrices. O sea, le estamos mandando un mensaje al mundo de que nuestro país también es seguro para que sea visitado por personas con discapacidad porque le brindamos participación. Y qué mejor forma de promovernos a nivel internacional que esa. ¡Gracias!